La luna se desmorona sumergiéndose En aquel hermoso amanecer Te acercas lentamente a la máscara que cree Arrojo en la oscuridad aquello en lo que creí Como un gran trofeo que se enreda en los hilos Ya no puedo hacer más que solo ver el cielo Me extraña esa risa que brindas En ella se refleja la tragedia Desenfundaré mi espada Para no perder ni una sola cosa más En la oscuridad entierro esa sonrisa Y libera tu vida sin poder huir ¿Cuánto tiempo más derramaré mi sangre y mis lágrimas? Córtalo como si tú ahora rezaras Y hoy también tiñé todo de carmesí Efimera es la voz de mi alma dispersa Se graba en mis oídos debilitándome Ese amor deformado esa es tu máscara Esconde su debilidad con la fuerza de la guerra Sola estoy parada en la oscuridad Sola estoy parada en la oscura Lluvia que empapa mis mejillas Jalo el gatillo para que no Me arrebate ni una sola cosa más Grítale al cielo con la voz de tu corazón Y libera la luz sin ninguna duda ¿Cuánto tiempo más debo jugar con mi propia vida? Golpealos fuertemente deseándolo Y hoy también tiñé todo de carmesí ¡Gracias a oscura! Adiós 21 Engranajes de la confusión Que se dejan llevar por el placer Eso es provocado para Que ni una sola cosa más se mueva Apuesta mi vida que llega a su fin En la oscuridad entierro esa sonrisa Libera tu ira sin poder huir Si logras escapar del laberinto De aquella tristeza Aceptarás tu recompensa Graba en el cielo los latidos Que demuestran todo tu valor Libera en mi corazón aquella luz Cuanto tiempo más Derramaré mi sangre y mis lágrimas Cortalo como si tú ahora rezaras Y hoy también tiñe todo Dejarme sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!